Por primera vez, sección de Arkansas, gran duelo de bandas, que se llevará a cabo en el campamento de jóvenes 2010, Metamorfosis Camp. Si tienes talento musical, si Dios te ha bendecido para poder tocar algún instrumento, únete a tu banda de jóvenes en tu iglesia y participa en el gran duelo de bandas. Estaremos evaluando las categorías de alabanza, adoración, música contemporánea, estilo libre, canto original. De igual manera estaremos evaluando la originalidad del nombre de tu banda, la disciplina y el profesionalismo. Y también estaremos evaluando los mejores fans. Prepárate, practica, únete, esfuérzate y participa en el gran duelo de bandas. El costo de la inscripción es de 50 dólares. Último día para inscribirte. 15 de febrero. Los días 25, 26 y 27 de marzo, tienes una cita en el campamento Metamorfosis 2010. En el campamento ubicado en la ciudad de Cylon Spring. Perseo.